Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Pancho de Pérola. Bienvenidos a Pelas y Series, donde hablamos acerca de películas, series, documentales que pueden ver en la comodidad de su casa en las plataformas de streaming más populares con la persona que deseen. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial, porque Perú 21 tuvimos el honor, la dicha de poder entrevistar a nadie menos que a George Clooney. El conocido actor estadounidense está a punto de estrenar una película en Netflix, una película que se llama El Cielo de Medianoche o en inglés Midnight Sky. Esta película va a ser estrenada en Netflix el 26 de diciembre, pero pudimos en Perú 21 tener un adelanto, ver la película y poder entrevistar a este gran actor, que no solamente es actor, sino que esta película incluso también la ha dirigido. Vamos a ver la entrevista. Esa es dos diferentes mundos, y es muy emocionante. Sí, es verdad. Es de mi entendimiento que tú fue first attached a Only Act, pero luego decidió, ¿qué también quería dirigir? ¿Qué fue lo que que realmente atrae a la historia? ¿Qué fue lo que atrae a la historia? Bueno, la script, primero y más, hay que muchas escritas, así que la verdadera que la historia atrae a la historia. Me gusta la idea de la historia y me gusta la pregunta que estaba preguntando sobre nos y lo que podemos hacer a una otra si no se está muy careful. Y me gusta que tenía un idea de cómo contar la historia en más de un meditación, en un modo, de la escena, y things play out as a big part of the storytelling. And I just wanted to take a crack at it. I thought it was a good project. That's fantastic. Did you read the book it was based on, or did you read it after? I read the script first, and then I went back and read the book. They're a little bit different. There's a pretty big difference in them, but that almost always happens when you're, you know, adapting. Yeah, I'm sure. Well, so you're part of the movie, which is basically like a whole different thing regarding the rest. As I recall, it was shot in Iceland. Yeah. Where the conditions, the weather conditions are really harsh. So what was that like? They're a little different than Peru, let's say. Definitely. They are definitely different in Peru. It wasn't pleasant to shoot in it, but it was exhilarating to shoot in it. And it was exciting. It just wasn't, you know, comfortable, but, you know, part of the fun of making something that looks really harrowing is that it's going to be uncomfortable for a period of time. The good news is, you know, at some point you're going to go home for dinner, you know, it'll end, you know. So a little before you mentioned that you were trying to send a message that the movie is like a lesson that what could happen if we don't take good care of our Earth, of our planet. Was that something that you were planning on giving with your movie? That and also what hatred can do and the ability, you know, if we continue along the lines of all of, you know, not just the United States, all around the world, you know, countries that are sort of peddling in hate, the end could become a pretty vicious, you know, you could play that out 30 years from now and see us. It's quite possible that we could destroy everything. And so I feel like it was also a message about trying to communicate with one another and trying to be home, trying to be with the people we love, you know, which is also relevant now. That's great. So do you think our future as humankind is bond to this planet? Or do you think that in a near future or maybe distant future, we'll try to venture in outer space looking for a new home? Well, we're going to venture in outer space and we're going to look for a new home and we're going to do all those things. But it's awfully nice here if we take care of it. You know, it's designed for our bodies, you know, sun and blue skies and clean water. And, you know, it's designed for our bodies if we just take care of it. That's great. Sir, thank you so much for your time. Again, congratulations on this fantastic movie. Thank you. All well to you. Thank you so much. Adelante, Ether. Es el Observatorio Barbot. ¿Reciben esto? Esa fue la entrevista que tuvimos con George Clooney acerca de su película Cielo de Medianoche o en inglés Midnight Sky. Esta película van a poder disfrutarla a partir del 26 de diciembre por las plataformas de Netflix. Pero no solamente pudimos entrevistar a George Clooney, sino que también entrevistamos al resto del elenco. Son cuatro actores. Así que si quieren ver qué actores son y cómo fueron estas entrevistas, pueden hacerlo a partir de este viernes, donde vamos a mostrarles en mi programa Pelas y Series el resto de las entrevistas. Espero que los haya convencido de ver esta película porque yo ya la vi y es espectacular. Hasta la próxima. Adelante, Ether. Es el Observatorio Barbot. ¿Reciben esto? ¿Hay alguien ahí? Aquí, Ether. Alguien. Allá. Me copia. No recibimos nada. El último contacto con centro de control fue hace... Tres semanas. ¿Por qué hay tanto silencio? Esa es Ether. Es... Es una nave espacial que esperamos sea nuestro futuro. Debo advertirle sobre las condiciones en la Tierra. No conozco todos los detalles, pero todo el comienzo pone un error. Ahí hay una antena más potente que la nuestra. Si llegamos a esa antena, los adirán. Respira profundo. Tan solo en nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas. Al menos una de ellas tiene el potencial de soportar vida. He estado pensando mucho en el tiempo. Porque una persona vive toda una vida y otras solo tienen unos años. Le hicimos una promesa a nuestras familias. ¿Quieres ser un explorador, pero... ¡Mash! ¡Sigue en mi voz! Mientras haces todo eso, tu propia vida se está desvaneciendo. Por eso tengo que contactarlos. Antes de que sea tarde.